Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Harold Villamil, soy ingeniero ambiental con estudios de posgrado en Derecho Ambiental y en temas de planeación y planificación del territorio con Prisma Ambiental. El día de hoy quiero hacerles una invitación para que se descarguen del link que aparece en la parte inferior. Mi último artículo de reflexión. El artículo es un artículo de reflexión que busca generar un acercamiento directamente a cómo se han ordenado los territorios mineros en la sabana de Bogotá referente a temas como descontaminación de la cuenca de Río Bogotá. Allí quise ejemplificar, mediante el decreto 1288 del año 2016, que fue expedido por el Ministerio de Medio Ambiente, cómo convergen las instituciones del gobierno. Para este caso quise evidenciar los conflictos que se están presentando al momento de ordenar estos territorios mineros. ¿Por qué? Porque mientras que por un lado se quiere descontaminar el río Bogotá, por otro lado se va a apertura a una serie de polígonos mineros que van a afectar drásticamente la cuenca de Río Bogotá. No obstante, también se puede evidenciar que en el momento de planear el territorio no se está revisando lo que hay en piso en el territorio como tal, debido a que el decreto presenta una serie de inconsistencias o una serie de conflictos que están afectando directamente el territorio. Por ejemplo, se pudo evidenciar una serie de conflictos donde las zonas de polígonos mineros están colindando con zonas de reserva natural, con zonas de reserva forestal, con zonas de páramo, incluso con zonas de expansión urbana, donde efectivamente ya se tiene planeado este territorio, pero pues el Ministerio de Medio Ambiente no se fijó lo que había directamente allí en piso, generando una serie de ambigüedades a futuro que pues este decreto, después de dos años, fue modificado. Lo que quise hacer básicamente fue una relatoría de cómo se había venido organizando o ordenando el territorio en la sabana de Bogotá, después cuáles fueron los conflictos ambientales que se han presentado a lo largo de la historia, y pues básicamente a lo último, a modo de conclusiones y de reflexiones, quise dar una serie de respuestas para mitigar estos conflictos. Así que en ese orden de ideas los espero, espero que lean el artículo, y si tienen alguna duda o inquietud, en el contenido del artículo aparecen mis contactos, mis correos electrónicos para que por favor se comuniquen conmigo y con gusto les responderé cualquier inquietud. Les agradezco mucho su atención y espero sea de su agrado.